Ni con ir a la moda, ni por supuesto con la seguridad. Brian, ¿podemos realmente ir a la moda a la vez que vamos en moto? Sí, por supuesto. Ir llevar protecciones no significa que tengamos que ir muy marcando que se nota que sea de motero. Podemos ir protegido, pero a la vez entrar, ir por Zaragoza, hacer recados, que no se note que podamos ir discretos. Claro que la ropa ya no es como era antes. Sí, que llevan muchos logos, muchos colorines, porque hay gente que demanda ese tipo de ropa. Hay mucha gente que prefiere chaquetas de un solo cor, discretas, que van a un banco a entrar y no se vean que van demasiado de moto. Vamos a ver prendas de ropa que pueden dar el pego, pero el material no es el mismo. O tienen un material distinto al que nos podamos encontrar en una ropa de moda, ¿verdad? En una tienda de ropa de moda. ¿Cuál es ese material? El material son, por ejemplo, las protecciones que todo el mundo conoce, tanto en guantes como en ropa, pero sobre todo en ropa tejanos, que se lleva mucho, es el Kevlar. ¿Qué es el Kevlar? El Kevlar es un tejido que es muy resistente a la abrasión. De hecho, aguanta muchísimo más que la piel que llevan los pilotos de carreras. Las cazadoras de motero ahora ya son también de otro estilo, al margen de que haya un público que demande las típicas con muchos colorines y con muchos logos. Pero por aquí vemos chaquetas que parecen muy normales, pero que están protegidas, lógicamente, y están homologadas. Eso hay que hacer hincapié. Sí, sí. De hecho, casi todos los fabricantes a día de hoy ya tienen todas las protecciones homologadas, que tienen que pasar ciertos cánones de seguridad para que realmente, en caso de accidente, protejan. Luego, como podéis ver, tenéis varios modelos discretos que parecen una chupa de cuero de calle, pero realmente lleva protecciones por dentro contra el golpe. Hay pantalones, como podéis ver, modelos más racing para los que hayan motos más desportivas y modelos más discretos que parecen un poquito de vestir, pero llevan protecciones que casi no se notan, sobre todo en los nudillos y en los dedos. Es verdad. Aquí se nota, si lo vemos aquí, aquí están precisamente protegidos, pero tal cual las habíamos dejado así, casi casi no se notaban. Y luego es un guante, por ejemplo, que como podéis ver, va lleno de agujeros para el verano, va muy bien. Y en cuanto a las zapatillas, parecen botas de baloncesto. Sí, hay distintos modelos. Aquí os enseñamos uno muy casual, muy disqueto para ir todos los días, que incluso le delata la protección para que llevan la punta del pie para el cambio de las marchas. Pero es un modelo que lleva protecciones en talón, en tobillo y en la puntera. Yo creo, Brian, que lo que tenemos que hacer es comprobar que todo esto que hemos visto aquí sobre la mesa queda bien en una persona y da el pego y que podemos ir a la moda por la calle y vistiendo con ropa motera. ¿Te parece que lo veamos? Perfecto. Vamos a ello. Lo crean o no lo crean, nuestros dos modelos improvisados van vestidos de abajo a arriba o de arriba a abajo, completamente de moteros. Y nadie lo diría. No, exactamente. Cada día estos modelos los demanda más la gente que quiere ir por Zalagoza y no llamar demasiado la atención. Bueno, pues me voy a acercar a los dos modelos y les voy a preguntar a ver si es una ropa cómoda. Sí, es una manera de pasar desapercibido por la calle con ropa de protección y no pasar calor en verano. Decías antes, Brian, y quiero que nos lo muestres, que lógicamente estamos en verano, vamos a ir a la moda, pero hay que estar ventilado. La chaqueta está llena de agujeros que se ve lo detrás. Entonces es una manera de llevar protecciones, pero no pasar calor, y más aquí en Zaragoza con el calorcito que tenemos aquí en verano. Bueno, y algo muy importante, ¿es caro ir a la moda, vistamos en moto o no vistamos ropa de moto? Cualquiera de las prendas, tanto las botas o zapatillas como los pantalones, como cualquier marca conocida de ropa de calle, el precio es muy similar.